Con su venia, señora Presidenta, compañeras, compañeros, fraude fiscal y lavado de dinero son sólo dos de los papeles estelares que juegan los paraísos fiscales en el mundo de la liberalización financiera. Pero su rol ha crecido a extremos insólitos. ¿Alguno de ustedes sabe que las Islas Caimán son el cuarto centro financiero del mundo, codeándose con Shanghai, Londres y Nueva York? ¿Que el año pasado las Islas Británicas y del Caribe recibieron más inversión de Estados Unidos que China completo? Pues esto hoy lo sabemos. La extraordinaria investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que se aliaron 149 medios de comunicación, conocidos como los Pandora Papers, constata en realidad lo que ya sabíamos, lo que ya suponíamos, pero su mérito es que les pone nombre y apellido. Déjenme compartirles un dato. La Cepal calcula, por ejemplo, que la evasión fiscal en nuestro país provoca anualmente que perdamos alrededor del 4% del Producto Interno Bruto en ingresos. Y hoy, hoy, que estamos discutiendo la ley de ingresos, que estamos viendo por dónde vamos a lograr tener más recursos para las imperiosas necesidades que tiene nuestro país, para poder aspirar verdaderamente a tener y contar con un estado de bienestar, con un sistema de salud de calidad para todas y todos, con un sistema de educación que ofrezca las oportunidades para que las niñas y los niños puedan ser y hacer en sociedad, para que tengamos un seguro de desempleo, como aquí se ha propuesto, para tener pensiones dignas para todas aquellas y aquellos que llegan a edad de jubilarse. Todo ello requiere recursos y hasta el día de hoy en nuestro país no se quiere tener una discusión para una nueva hacienda pública, para una nueva fiscalidad general que permita hacernos de los recursos necesarios, insisto, para poder cubrir en el presupuesto las aspiraciones que como país tenemos. Es por ello que mientras esa gran reforma a la hacienda pública llega, necesitamos buscar los recursos donde sabemos que están. Y hoy proponemos desde la bancada naranja reformar ciertas leyes y disposiciones para poder otorgarle a nuestra autoridad fiscal al sistema de administración tibutaria mayores y mejores herramientas y facultades para que pueda ir a las instituciones nacionales y del extranjero para buscar esos recursos. Porque que quede muy claro, no estamos en desacuerdo en la generación de riqueza ni de patrimonio, siempre y cuando ese patrimonio y esa riqueza provenga de fines legítimos y legales, que se genere negocios y que se genere empresa, pero insistimos que venga de fuentes legales y legítimas, que el ahorro se pueda disponer en otros países, también estamos de acuerdo, pero que ese dinero y de dónde proviene tenga absoluta claridad y que las ganancias que se tengan en el año no evadan las responsabilidades tributarias que esas fortunas tienen con nuestro país. Por ello, pedimos estas modificaciones para poder fortalecer los ingresos de México, para poder aspirar al verdadero Estado de bienestar. Por eso, entre otras cosas, los paraísos fiscales son una cosa muy seria, un lugar para el fraude y el dinero negro, el refugio de los saldos de la corrupción, pero también son un atentado para nuestro desarrollo. Es cuanto, muchas gracias.